Los partidos de los otros gobiernos tenían un respeto por las instituciones, independientemente de la posición que fuera, el departamento jurídico te respondía, porque eso es algo que tú no puedes perder dentro de la ética de la institución y la ciudadanía. No, porque eso está para la vagabundería, si no se refiere al caso. Usa el artículo 72, que es el abuso de poder, que ellos están diciendo ahí, el artículo 148 de la Constitución, que es que los daños causados me los tienen que resarcir con dinero. Entonces, ¿cuánta gente ha sido abusada? Que le incautan los motores, que le incautan la guagua. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que por cada día que tú dures con un activo personal mío, el artículo 51, derecho a la propiedad privada, esa institución me tiene que resarcir los daños con 50 mil pesos de una treinta, que es una sentencia del Tribunal, pero eso lo viola el Ministerio de la Policía, esa la viola el Intran, esa la viola la DGC, esa la viola la COVA y todas las instituciones allá, porque allá estamos a la garata sin moño. La garata con puño. O con puño, exactamente. Entonces, ya usted se puede imaginar cómo usted puede hablar, que usted va a manejar una institución cuando usted no se sabe la ley. Cuando allá la gente que tiene el poder se inventa la ley, que no existe, y la hacen ver como una verdad absoluta. O la interpretan a su manera. Es que ni siquiera la interpretan porque no se la saben. Ellos se inventan las cosas. Ninguna institución que no sea la DGC puede ponerle, pararle a usted para una multa. La policía lo paró porque usted cometió una infracción. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer la policía? Llamar a un agente y decirle, venga a ponerle la multa a este ciudadano y retenerlo ahí. No lléveselo para el cuartel. ¿Usted me está entendiendo? Es verdad, porque aquí tú cometes un delito y la policía te llama y te cita a la corte. No, pero que la policía aquí está facultada para fiscalizar. La policía de República Dominicana no tiene facultad de fiscalización. Porque la policía es de Jesús Civil Armado. Y aquí la policía estudia psicología, está facultada para ponerte la multa. Y 500.000 cosas que le hacen facultades. Pero allá, mira, allá usted tiene el Edo, el Dicrim, el Cedo, la DGC, el Intran, la Policía Nacional, la COBA. Son 500 diferentes y toditas se contradicen entre sí porque no están organizados. Ni siquiera yo mismo se sabe su ley. Y esa es la ley que te quieren aplicar a ti. Entonces, como yo me sé todo eso, a mí nadie me va a aplicar esa basura. Porque todo lo que te vienen a decir es basura, incluso violando el código procesal penal. Y te saltan ellos con unos artículos que ni ellos saben lo que dicen. Ni los fiscales, en su gran mayoría, el 90%, ni siquiera tienen la preparación para hacer el trabajo que deben hacer como fiscal. No están preparados porque no han estudiado. Lo que tienen son cargos con el DEO. Tú, tú, tú. Y un país se desarrolla con gente profesional que respeten la ley. Y si la ley no se respeta, entonces no hay institución. Esa es la verdad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alante? Bien, bien. Muy bien.